El Ayuntamiento de Calahorra nos ha contratado para hacer un tratamiento de endoterapia contra la procesionaria de los pinos. Medimos el perímetro del tronco y colocamos una aguja cada 20 centímetros. En total tenemos que tratar 136 unidades de pinus pinea, pinus piñoneros y pinus alepensis, pinus carrasco. Con este percutor manual vamos a hacer tanto la inserción como la extracción de las agujas. Ahora vamos a insertar el fitosanitario, abamectina, que es lo que nos han solicitado en este caso, 2 centímetros cúbicos por inyección. Cada presión es un centímetro cúbico de producto. Se hace despacio y esto va directamente al sistema vascular y la planta incorpora el fitosanitario a las hojas a modo de vacuna. En este caso, la procesionaria, están todos los gusanos en la bolsa. Cuando salgan y empiecen a alimentarse del árbol, morirán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!